No lo creerás, pero estas frases cambiaron mi inglés, cambiaron mi vida. Quiero que escuches con atención cada una de estas frases que he preparado para ti en este video. Estas frases cambiaron mi vida y estoy seguro que podrá cambiar la tuya. Estúdialas con detenimiento. Si quieres, repite el video dos o tres veces sin problema, pero hazlo, revísalo completo. Vamos por la primera frase. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. También estoy dispuesto a hacerlo. Estoy fuera de hacerlo. No estoy de acuerdo. Estoy sobre lo. Estoy sobre lo. Ya lo superé. Estoy en el mood for. Estoy en el mood for. Tengo ganas de. Estoy corriendo tarde. Estoy corriendo tarde. Estoy corriendo tarde. Estoy vamos a tomar un robo. Estoy voy a tomar un descargador. Estoy tomando un descargador. Estoy tomando un descargador. Te llamaré más tarde. Voy a dar delirme. Voy a dar Rossi. Voy a darles un descargador. Voy a usarlo. Estoy 학 對. Estoy soleno que podés comer un monstado. Estoy tan en el mundo de reveals. Estoy tan hambriento que podría comerme un caballo. Estoy tan cansado que podría dormir una semana. Estoy tan emocionado que podría estallar. Estoy tan enojado que podría escupir. Estoy tan cansado que podría llorar. Estoy tan cansado que podría llorar. Estoy tan cansado que no tengo tiempo para respirar. Estoy tan cansado que no puedo ni siquiera pagar una taza de café. Estoy tan genial que podría congelar el agua. Estoy tan inteligente que podría resolver los problemas del mundo. Estoy tan hermosa que podría detener el tráfico. Estoy tan cansado. 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 También estoy dispuesto a hacerlo. I'm out of it. I'm out of it. I'm out of it. No estoy de acuerdo Ya lo superé Tengo ganas de Llego tarde Te llamaré más tarde Lo intentaré No es tan difícil Es pan comido No me lo creo Solo digo No estoy seguro No voy a discutir contigo